El monstruo de la tierra llega a México, sí, luego de esperar más de dos décadas, sí, escucharon bien, más de 20 años, llega a México esta pieza arqueológica fundamental en la civilización olmeca. Y orgullosamente, luego de un gran trabajo de López Obrador y todo su grupo de gente, este viernes llegó a México. Y cuando digo que es un orgullo, no exagero, esta recuperación es la más importante de la historia reciente. Esta pieza olmeca mínimo tiene 2.500 años de antigüedad y fue buscada por el INAH más de 25 años. Es más, el canciller Marcelo Ebrard dijo que esta joya olmeca es la mayor y más importante. También, Relaciones Exteriores en sus redes sociales puso esto. El canciller presenció la firma del acta de entrega, recepción del monumento olmeca, el cual será trasladado a México, gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea Mexicana. Y como dijimos, esta pieza olmeca tiene por lo menos 2.500 años de antigüedad y fue buscada por 25 años. Y gracias a López Obrador y todo su grupo de gente, vuelve a México. Escuchemos más datos informativos sobre este gran hallazgo, en realidad más que hallazgo, recuperación. Gente, como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo gente, se los quiere. Y es que el día 19 de mayo, la Fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del monumento 19 de Chacalcingo, que salió, más bien fue arrebatada del sitio por los traficantes de arqueológicos a mediados del siglo XX. Ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del monstruo de la tierra. Es una pieza olmeca que data de al menos dos mil 500 años. Es una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre el siglo octavo y el siglo sexto antes de Cristo y que nos habla de la enorme destreza de esta que ha llamado el presidente la cultura madre, es decir, la civilización primigenia de esta gran área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominaron en el siglo pasado Mesoamérica. Es una figura olmeca que pertenece a esta impresionante zona arqueológica de Chacalcingo. Es una zona que se caracteriza por una gran cantidad de relieves en piedra, tallados en los abrigos rocosos, en los peñascos y por supuesto que nos ofrecen una gran información sobre la cosmovisión de los olmecas. La restitución de esta pieza permitirá comprender más parte de nuestra cultura ancestral. La grandeza de México no sólo depende del tamaño de su población o de su economía, también de su historia y de su diversidad cultural. Tal como lo ha señalado el canciller Ebrard, abro comillas, por su historia, por su pueblo, México está destinado a la grandeza. México tiene que lograr sí o sí, por fin, su destino, un destino grande, cierro comillas. La recuperación de esta pieza es un paso que restituye parte de la grandeza de la cultura madre de todos los mexicanos. La repatriación de este monumento fue un reto formidable en lo profesional, lo institucional y personal. Con esta entrega se suman a otras dos previas, en la restitución de 15 manuscritos cortesianos originales de 1530 y en una segunda ocasión en la restitución de la primera edición del reglamento para el gobierno de las provincias de California de 1781, de altísimo valor histórico ambos. En esta ocasión se celebra la repatriación del monstruo de la tierra. Se trata de un bajo relieve Olmeca que tiene casi 3 mil años de antigüedad, mide 1.8 metros de altura por 1.5 de ancho con un peso aproximado de una tonelada. El monstruo de la tierra no es sólo un tesoro arqueológico, es un elemento de identidad de las y los mexicanos considerada la pieza Olmeca más buscada y solicitada por México en los últimos 50 años. Se presupone que la pieza fue sustraída de México a finales de los años 50, pero se identificó en 1968 que la pieza ya se encontraba en Estados Unidos debido al artículo del arqueólogo David Groove, al igual el Museo Metropolitano de Nueva York, lo exhibió entre 1970 y 1971. El Consulado General de México, Nueva York, bajo las instrucciones del canciller, ha coordinado una próxima entrega y con esto dará un total de más de 2 mil piezas arqueológicas que estaremos repatriando a México. El resultado positivo es producto, creo yo, de dos acercamientos innovadores que el canciller impulsó y autorizó como procedimiento. Los comento, primero, la implementación de acciones diplomáticas, sí, pero acompañado de acciones legales y en este sentido, para estos efectos, identificamos tres preguntas que fueron fundamentales. Uno, ¿podemos iniciar acciones no solamente a nivel federal, sino también local? Esto nos lleva a pensar si hay jurisdicción. Número dos, ¿quién tiene legitimidad activa, procesalmente hablando, para iniciar dichas actuaciones? Los consulados con esto demostramos que sí lo podemos tener. Y tres, ¿hay elementos de mérito para poder encontrar pruebas que nos lleven a conclusiones como la que hoy tenemos? Y estos procedimientos, con estas acciones que nos autorizó el canciller, por supuesto que nos están dando resultado. Esto implica relaciones de colaboración también, y en este caso con la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Oficina del Fiscal del Distrito en Manhattan, el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, así como canales de comunicación con las instancias en lo interno de la Secretaría de Cultura de México, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación, a través de la consultoría jurídica y la Unidad para América del Norte. La concientización internacional sobre la importancia de la restitución del patrimonio cultural también incorpora líneas de ética de quienes aceptan la restitución voluntaria como un deber. No estamos hablando únicamente de acciones legales, sino también acciones morales de lo que debe ser y lo que se debe hacer. Gracias a estas acciones en conjunto que impulsa el canciller y todo su equipo en la Cancillería, México ha recuperado más de 11 mil piezas arqueológicas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero comentar brevemente, adicional a lo que ya se dijo aquí, que la ceremonia del día de hoy es conmovedora para México porque esta pieza tiene un gran significado para la idea que tenemos de nosotros mismos. Era como una herida no tener esta pieza, como algo esencial que nos faltaba porque en el sitio estaba la ubicación de la pieza, pero no la teníamos salvo por un dibujo, como lo dijiste hace un momento. Eso nos restituye algo que nos explica de dónde venimos y que es parte del patrimonio del pueblo de México. Por eso es altamente satisfactorio estar aquí este día. La pieza viene a confirmar la importancia de la civilización olmeca. Para quienes no estén familiarizados con esa civilización, es una de las civilizaciones más antiguas y destacadas del mundo. Fue una de las primeras civilizaciones que desarrolló escritura, conocían el cero. Sabemos poco o menos de lo que quisiéramos sobre todos los alcances de esta civilización, pero que fue una civilización decisiva y que floreció en nuestro país más o menos al mismo tiempo que la egipcia en África. De ese tamaño es la civilización olmeca. Entonces, imagínense la importancia para México y para el mundo que se haya podido recuperar esta pieza y regrese al lugar de donde proviene. Es altamente significativo y es un orgullo para la Cancillería Mexicana haber participado y promovido las acciones que nos llevaron hasta el día de hoy. La segunda cuestión que vale la pena subrayar es la estrecha cooperación que hemos encontrado con los Estados Unidos para alcanzar estos resultados, lo cual demuestra que cuando trabajamos juntos tenemos grandes resultados. Lo digo porque no todo el mundo entiende ese concepto, pero pienso que el día de hoy es un testimonio de que la cooperación México-Estados Unidos puede ser extraordinaria para los dos países. Para toda nuestra comunidad reconocer el trabajo muy importante, la prioridad que le ha dado el presidente López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, especialmente a la recuperación del patrimonio histórico de México. Esto también para subrayar que somos un pueblo que tiene confianza en sí mismo y tiene conciencia de su grandeza. porque muchos años nos quisieron convencer de otra cosa. El día de hoy damos testimonio de que efectivamente nuestro gran pueblo está reinstalando, recuperando su patrimonio histórico. Y finalmente decir que vamos a seguir adelante. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!